Ya, 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 ya juegan Independiente y River en el SportsCenter porque todos los caminos conduce en Ender. La pelota venía a la derecha para Herrera. Herrera que la pone por la saga central para González, Pires, Pires saca la pelota casi hasta el círculo medio. La pelota venía corta en dirección de Barco. Barco la tira hacia atrás. Se tiene que adelantar en la cancha Paulo Díaz Independiente. Prefiere esperar del círculo central hacia atrás. La pelota por izquierda viene. El pase adelantándose en la cancha de parte de Paulo Díaz. Y el partido que continúa en el círculo central. Venía para buscar esa pelota. Marco cambia de frente por la mano derecha. Tocan la pelota para Jacare Herrera. Cruza la mitad de la cancha. Se mete 10 metros en campo rival. Puede jugar la pelota bien abierta pero mal para Nacho. Aprovecha para anticipar a Adrián Esporle. Pasa el ex Manfiel. Enganchó. ¡Oh, bien! Pero cómo salió Esporle. Está distinguido. El cambio de frente a la derecha de Marcones. Marcones por la derecha poniendo la pelota para Isla y la retrocede. Juega por la saga central. Se equivoca en la salida Joaquín Lazo. Se va al lateral en la posición de 3D Enzo Díaz. El lateral es para River en el comienzo. Bueno, está clara la postura por lo menos en el comienzo del partido. Espera Independiente. Le da la pelota a River. No juega el tiro de atrás. En la mitad de la cancha comienza la presión de los delanteros que merece Ábalos. Y a la hora de recuperar la pelota, ser vertical como fue por la recién. Se levanta. Se levanta. Se presta a la mitad de la cancha. Gana Esporle de cabeza. Deriva por la manta. Derecha atrás para levantar la pelota a Herrera. Hay un rebote quedando delante del círculo central. Saca la pelota. Saldita González pone por la derecha por la matías. Jiménez Rojas. Pero le toca el pase de atrás. Y la le dice no. Poneme la delante para si dejara del centro. Me la cual la espalda como hago.